Una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao proyecta una segunda vuelta electoral de cara a los comicios del 2020 en el que se andaría ganancioso el aspirante presidencial del opositor PRM, Luis Abinader. Rentería Montero nos presenta los detalles. Adelante, Rentería. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En caso de que Luis Abinader y Leonel Fernández fuesen los candidatos presidenciales del PRM y el PLD en el escenario planteado, el primero sacaría un 43.7% mientras que el segundo un 37.7%. La encuesta del Centro Económico del Cibao auspiciada o más bien ordenada por empresarios fue presentada por Santiago Jacín, coordinador del sector externo OLA que apoya las aspiraciones del líder PRMista. Los resultados refieren de la consolidación que observa el precandidato presidencial Luis Abinader como alternativa de cambio de cara a los próximos comicios, posibilidad que según refiere la propia encuesta es respaldada por un 67.4% de la población. Entre los problemas que preocupan a las familias dominicanas se señala la delincuencia, criminalidad, alto costo de la vida, desempleo, corrupción, narcotráfico y otros. Pues lo ha llevado a definir que las elecciones vamos a tener una segunda vuelta, que aquí nadie se va a ir en la primera vuelta y que nosotros estamos confiados en que el país se va a levantar a votar. Luis Abinader sería el candidato de esa oposición. ¿Por qué Luis Abinader? Porque Luis Abinader está representando el cambio, el verdadero cambio y la gente está viendo a Luis, no solamente como el mejor candidato de la historia moderna dominicana, sino que lo está viendo como el único candidato que tiene la opción. La encuesta nacional de opinión realizada por el Centro Económico del Cibao fue realizada los días 15, 16, 17 y 18 de este mes. Con esta información, retorno al estudio.